Ya me acabé dos caritones Tome tequila a montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Me extraño y te quiero Yo por tus recuerdos Me he quedado en inceno No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llegue el olvido No llegue el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llegue el olvido No llegue el olvido No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida No te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Me he quedado en inceno No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero ¡Gracias!